Acabas de cumplir con tu diversidad. Ya hemos votado, hemos ejercido el derecho de elegir y de ser elegidos, así que feliz de esta jornada que se está desarrollando tan tranquila y tan prolija. Ahí quería preguntarte qué información tenés de cómo se viene desarrollando en todo el distrito. Hasta ahora muy bien, siempre faltan algunas autoridades de mesa al principio, hubo algunos faltantes, se solucionaron con autoridades de mesa de otras mesas que había dos o tres, y creo que a esta altura estamos todos en marcha. El día es espectacular, puede ser que se dé un buen porcentaje de gente. Sí, el día hermoso. Estaba muy fresco a la mañana, pero ahora el sol está muy lindo, así que no hay excusa para no venir y decidir cuál es el futuro de Bragado, de Buenos Aires y de la Argentina. No dejemos que otros decidan por nosotros, porque al votar uno decide la política pública de salud, de educación, de seguridad, de economía, o sea, hay que venir y expresarse. Bueno, ahora esperar. Ahora esperar hasta las 6 de la tarde y bueno, y acompañando para todo lo que se precisa en este día. Que sea con mucha suerte. Gracias, muy amable.